El Ayuntamiento de Orihuela ha anunciado que el próximo miércoles habrá cortes de agua en Torremendo y en la Costa. Está prevista la interrupción del suministro de agua en el nuevo canal de Cartagena, afectando a las tomas de Torremendo y Orihuela-Costa. El corte se realizará el miércoles 14 de marzo a partir de las 8 de la mañana con la finalidad de ejecutar los trabajos de reparación y mantenimiento del nuevo canal de Cartagena. Los servicios técnicos de explotación de este organismo estarán en contacto con los servicios técnicos municipales para procurar la mínima afección. Una vez terminada la actuación, se procederá a restablecer el normal abastecimiento.